Kiko Matamoros, que no ha estado tan incisivo como nos tiene acostumbrados, ha lanzado una pregunta a Rocío Carrasco que yo creo que la ha dejado en fuera de juego y ha desmontado un poquito el argumento de Rocío Carrasco en la docu-serie hacia su familia y una mítica frase que ahora la escucharéis y entenderéis. Ha tenido que salir en su ayuda Paloma García Pelayo y además, además, quedando en ridículo porque le vamos a poner un artículo también que desmonta el argumento de Paloma García Pelayo. Lo vais a entender todo, lo vais a entender todo. Esto es una imagen bomba de Kiko Matamoros lanzando una pregunta a Rocío Carrasco que, ya veréis, la dejan fuera de juego y deja en entredicho sus míticas frases que carasquistas aplauden. Si te gusta el vídeo te invito a que te suscribas de forma gratuita si aún no lo estás para no perderte nada del mundo rosa y, por supuesto, comenta en absoluta libertad. Aquí vais a comentar mucho porque tela marinera la docu-serie de ayer. Atentos. Acerca de Ortega Cano. Parece que, bueno, conocedores todos de una situación así, hay una especie de normalización del maltrato en la familia. No se le da la importancia que se le tenía que dar. Se ve como algo normal y no tan grave. Mira, el ser, cuando habla ahí en el vídeo, yo no lo veo, pero lo oigo, y dice que entre el maestro Amador y él han pasado muy buenos ratos juntos. Perro no come perro. Mítica frase de Rocío Carrasco, perro no come perro. Ahora vais a ver cómo, con un simple comentario de Kiko Matamoros, yo creo que desmonta su argumento totalmente y, cómo no, tiene que salir en su ayuda Paloma García Pelayo, que, de verdad, cuando la escuchéis y le pongamos el artículo en la cara, cosa que ya ha defendido, por supuesto, pues se le va a desmontar, como se hace totalmente en estado cutrola. Pero, perro no come perro. Atentos a la respuesta de Kiko Matamoros. Lo dije en la primera y lo digo. Mira, pero perra tampoco, te quiero decir. Perra tampoco, porque es que ahí hay mujeres. ¿Cómo que perra tampoco? Que perra no come perro. Porque ahí hay mujeres, está tu tía Gloria, está Rosa. Te quiero decir que no es una cuestión de género. Me estás preguntando que si se veía normalizado y que contestaciones se veían más normal de lo que debería de haberse visto. Bueno, ahora viene Paloma García Pelayo, pero qué comentar, por favor. O sea, aquí te ha desmontado. Lo que pasa es que, como os digo, Kiko Matamoros no ha sido tan incisivo como de costumbre. Ahora veréis el ridículo de Paloma García Pelayo. Pero cuando Kiko Matamoros dice, ¿qué pasa? ¿Qué perra no come perro? Y se queda así sorprendida Rocío Carrasco y desvía un poquito la conversación y dice, no, es que, ¿qué me estás preguntando? ¿Que si se veía natural el mal tratatata hacia mi persona? Pues desgraciadamente sí se veía muy normalizado. No, amiga. Aquí lo que te están diciendo es, ¿qué pasa? Tú estás poniendo ante a David Flores y a Amador Moedano como ejemplo de que perro no come perro por el tema de que no han denunciado ciertas actitudes bajo tu punto de vista, que no de la justicia, hacia tu persona. Y entonces Kiko te dice, ¿qué pasa? ¿Y las mujeres que hay allí? ¿Las mujeres que hay allí no van a decir nada? No cuela. Rocío Carrasco no ha cuelado a la justicia y no cuela al público. Pero escuchad a Paloma García Pelayo porque la vamos a desmontar con un simple antículo. Atentos. En la familia, yo añado que aquí, y lo siento mucho porque estamos todos en los medios, la normalización se extiende a los medios y se ha compartido por muchísima gente que hoy me alegro que estén viendo la otra cara de la realidad. Yo misma he sido testigo y en algunas ocasiones me he quedado muy sola. No pretendo protagonismo porque está aquí Rocío, ¿eh? Pero quiero decir, he estado escuchando a Antonio David Flores en el año 2006 diciéndonos a todos en la cara, con una llamada de amador, deseando la mejoría de su hermana y que toda su familia se preocupaba de ellos y que cuánto la querían con ese absoluto cinismo y falsedad que se le compró día a día hasta hace muy poco tiempo. A ver, Paloma García Pelayo, amiga mía de mi corazón, tú estás planteando la falsedad, el cinismo y no sé qué más cosas de Antonio David Flores porque Antonio David llamó a Amador Moedano y se preocupó por el estado de salud de Rocío Jurado. Y tú esto lo ves como un acto de cinismo y de hipocresía, no como un acto de humanidad. Es lo que me sorprende de vosotros porque yo creo que os falta un poquito de humanidad. Entonces yo me pregunto cómo tú, que te he escuchado en el plató de Ana Rosa Quintana, en el plató del programa de Ana Rosa, defendiendo, por ejemplo, a Miguel Bosé y Nacho Palau. Es decir, Nacho Palau, ya sabéis, que está atravesando o ha atravesado esta maldita enfermedad llamada cáncer y Miguel Bosé y Nacho Palau estaban en litigios judiciales. Y sin embargo, Miguel Bosé, en cuanto se enteró del problema médico de Nacho Palau, lo primero que hace es preocuparse por su salud, aunque esos litigios continúan. Miguel Bosé y Nacho Palau se reconcilian. Si algo te pasa, yo me haré a cargo de tus hijos. ¿Por qué? Porque es una muestra de humanidad y yo te he visto a ti defender esto. Entonces me sorprende mucho que cuando se trata de Antonio David Flores y Rocío Carrasco, en este caso, dices, qué hipocresía, qué cinismo que Antonio David Flores se preocupe por la salud de Rocío Jurado. No, es una persona que tiene problemas judiciales con otra, pero la humanidad sale a flote. Paloma García Pelayo, eres una hipócrita. Tú eres la hipócrita y la cínica porque tú has defendido a Miguel Bosé y Nacho Palau. Ese mismo hombre en ese momento la tenía recurrida en el Tribunal Supremo por la demanda de los mil millones de pesetas. Ese mismo, que entiendo que es el daño que decía Rocío, que esta señora, Rocío Jurado, se murió con esa pena. Muchos compañeros y compañeras mías llegaron a publicar. Eso es mentira lo que está diciendo Rocío Carrasco porque cuando se murió ya había ganado. No, no había ganado. No había ganado del todo. O sea, es decir, las sentencias acaban en el Supremo. Y como esas falsedades y la actuación del propio Antonio David, que lo único que ha hecho es proyectar en el otro sus propios problemas y acusar a Fidel, a Rocío, de todos sus propios males, muchos medios lo han absorbido. Lo hemos tenido como protagonista y eso es un doble... A ver, a ver, a ver, a ver, Paloma. No te niego que Antonio David Flores, lógicamente, haya cometido errores porque, oh sorpresa, es una persona, todo el mundo comete errores. Pero de ahí a las palabras que estás soltando por la boca, pues es directamente ridículo. Y decir que compañeros tuyos han comprado el argumento de que Rocío Jurado se fue de entre nosotros sabiendo que ganó esa demanda de Antonio David Flores, ¿por qué la ganó? Tú misma lo has dicho. Lo que pasa es que quedaba en la última instancia, pero las dos anteriores sí las había ganado. Por lo cual, esos compañeros a los que tantos criticas, tenían su razón, Paloma García Pelayo. Lo que pasa es que tú pierdes la objetividad con tal vez de defender a esta señora y, sobre todo, despellejar a Antonio David Flores. Para que te vuelva a recordar, Miguel Bosé y Nacho Palau. En cuanto Nacho Palau se puso enfermo, Miguel Bosé dejó de lado los problemas judiciales y se volcó con él. ¿Por qué no lo puede hacer Antonio David Flores? ¿Por qué Antonio David Flores no puede tener esa humanidad que todos tenemos y preocuparse por la salud de una persona, aunque tenga problemas judiciales? Que sois dañinos. Ortega Cano mantuvo en relación con Rocío. Perdón un momento, Rocío, tengo Rocío. No, eso sí. Ahí es donde su propia esprotección, porque se sentía más desprotecidad. Pero es que Rocío ha parado Ortega Cano de alguna manera cuando fallece su madre, es lo que no entiendo. Ahora te lo cuento, pero yo tengo una batería de preguntas rápidas. ¿Ortega Cano era consciente de que tenía un problema con el alcohol? Sí. ¿Era consciente? Sí. ¿Se puso en tratamiento alguna vez? No. Que yo sepa. ¿Por qué? No lo sé. ¿Fue a torear con resaca? Alguna vez. No en mal estado. Eso que quede claro, porque no lo hubiese podido hacer. Hubiese sido un suicidio público, pero sí. Y yo ahora Rocío... Pero vamos a ver, vamos a ver. Yo de verdad, yo no tengo ni idea de leyes. Hay muchos abogados que me siguen en la comunidad y a veces comentan. Uno de ellos es Emilio, que sabe bastante de estas cosas. Y me encantaría que me dejases en los comentarios si esto de que afirmar que Ortega Cano se ha puesto delante de un toro con resaca, aunque dice no, pero no estando en mal estado, sino simplemente con resaca, si esto no es demandable. O sea, ¿cómo se puede permitir el lujo delante de cientos de miles de personas de decir algo así? Yo de verdad alucino. Os voy a hacer otro vídeo sobre una cosa muy fuerte que también han comentado en el día de ayer, que vais a alucinar. Déjame tu opinión en la caja de comentarios. Si te ha gustado el vídeo dale like, suscríbete, te mando un beso gigantesco y un saludito. ¡Gracias!